A continuación tiene la palabra el diputado Alejandro Bernalos. Presidenta, primero que todo celebro la iniciativa de la creación de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género en esta corporación. Casualmente me tocó estar en la Comisión de Constitución cuando usted junto a la diputada Camila Vallejo ingresaron a este proyecto y vi como además gentilmente sumaron a mujeres de otras bancadas a sumarse como autores de dicha propuesta. Si bien ese día no pude votar, hoy lo haré favorablemente. Además me alegra la fuerza con que han sacado la voz los movimientos feministas a lo largo y ancho de nuestro país. Son miles las mujeres que han marchado en las calles para promover una educación no sexista y otras han decidido tomarse sus casas de estudio denunciando prácticas de abusos vividas en varias instituciones y que no tolerarán nunca más. Por otro lado, y como suele ocurrir en estas instancias históricas, también aparecen aquellos que no les gusta utilizar estos momentos de cambio social y lo ocupan para empezar a hacer campañas de terror en todos los lugares donde pueden. Esos mismos probablemente se hubiesen nacido en épocas anteriores, habrían escrito negándose a igualar derechos raciales entre negros y blancos, habrían argumentado con fuerza el por qué las mujeres no debían votar o asistir a la universidad. Son estos mismos, en gran mayoría hombres, a los que también he escuchado decir ridículamente que el feminismo hará que los hombres terminemos orinando sentados si permitimos que el poder feminista siga creciendo. Mi región también ha sido machista, incluso llegamos al punto de normalizarlo y transformarlo en mitología. Así es, lo hemos transformado en mitología. O díganme ustedes, ¿qué representa la figura del trauco? Bueno, el trauco, ese ícono y ser mitológico chilote ha servido para ocultar y explicar fuera de la razón la gran cantidad de abusos y violaciones que hasta el día de hoy abundan en el archipiélago de Chiloé. Por otro lado, en los lagos nunca hemos tenido una intendente, jamás hemos visto una intendente en la región. O, cambiando el ejemplo y trasladándonos a un espacio aún más cotidiano, podríamos constatar cómo incluso en algunos espacios públicos, como Escalera, El Borde Costero o algunas calles de Puerto Montt, son más seguras para hombres que para las mujeres. De hecho, este fin de semana, en un medio local, en el Yanquibu, se publicó un mapa de los lugares donde las mujeres se sienten más inseguras en Puerto Montt. Ese fue un trabajo que se realizó en conjunto al Frente Amplio con diferentes vecinos de Puerto Montt. Y ese trabajo se plasmó en un reportaje en el diario El Yanquibu. Bueno, en términos generales, ni hablemos de las diferencias en planes de salud, diferencias de salario, de las mismas responsabilidades que hombres y mujeres. La discriminación de ser seleccionada en un trabajo por parte de las mujeres por el solo hecho de estar en edad fértil o tener hijos que criar. Lo claro es que, en buena hora, el feminismo se ha tomado a la agenda pública y de seguro esta nueva comisión profundizará y generará al respecto. Desde ya, debemos comenzar a trabajar en igualar los derechos entre mujeres y hombres. Pero para todo lo anterior es una necesidad imperativa, la autocrítica, entendiendo que los cambios culturales deben comenzar por nosotros mismos. He dicho, Presidenta. Muchas gracias.